hola acá nuevamente estamos acá entre la montaña como lo pueden ver a que ando con mi sombrero bonito para protegerme al sol acá estaba en este día amaneció muy muy despejado así que amigos aquí estamos aquí entre la montaña haciendo un pequeño trabajo para todos a veces amigos que les gusta trabajar al campo pues aquí estamos compartiendo un bonito día un bonito de los trabajos que se va a hacer acá entre la montaña pues amigos un gusto compartirles en esta hora de la mañana como lo pueden ver atrás mía ahí están ahí está el sol saliendo de entre las montañas ya se empiezan a calentar pues ahí estamos amigos ahí estamos nuevamente grabando lo que es el río pescado pues aquí estamos viendo los perros pasando entre el río ahí está una persona pasando en esta marca saludos compadres ahí estamos ahí está el perro cruzando el río ahí estamos amigos un gusto compartirles en esta hora de la mañana ahí estamos el perro ya se baño ahí estamos amigos ahí estamos viendo a manuel varias fotografiando la naturaleza amigos pues aquí estamos aquí en el río pescado pues aquí visitando y captando imágenes para subir en el instagram ahí estamos y también en youtube también si ustedes no han suscrito a mi canal tengo un pequeño canal también ahí me pueden encontrar como manuel varillas y también tenemos una nueva cámara para poder este como les digo este para tener una buena calidad una buena calidad de vídeo ajá este por eso estamos probando probando este esta cámara es una cámara de que es un canal S2 S SL2 estamos acá podemos hacer bueno para mí es para hacer video vlogs podemos hacer así si ve así muy bueno ajá bueno saludos amigos saludos donde quiera que estén saludos para ustedes para todos los amigos que se encuentran en la unión americana pues saludos pero echan ganas allá para todos los ahí todos los para toda la raza pesada raza pesada todo toda la raza de la unión americana ahí estamos aquí en el río pescado pues estamos observando un bonito río yo muchas veces vos tal vez ahora es el primero de segunda también vamos a hacer este vamos a usar un este voy a hacer este esta cámara voy a hacer en la semana santa en los como se donde pasan alfombra 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 en las calles de varillas de la calle de varillas si es cierto ya pocos unos de jueves no jueves y viernes por ahí si no ahí están al tanto en nuestros videos también allá en el canal de frank también en la fiesta patronal de santa cruz varillas eso en el desfile eso es allá mucha la muchos paisanos que que nos miren allá nos felicitan porque hacemos estos videos porque ellos me imagino que han muchos tiempos han están allá y quieren ver recordar de los viejos tiempos los lugares donde ellos nacieron donde ellos estuvieron compartieron con su familia pero por eso estamos acá haciendo videos a través de gracias a la plataforma de youtube y también otras redes sociales por ejemplo el facebook panpage también ahí en el fanpage me pueden encontrar ahí también Manuel varillas tv ajá ajá y por eso estamos acá compartiendo videos con frank ahora sí y 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